Bueno, primero aclarar a los televidentes que SADOP representa al colectivo de la docencia privada. Esto es que nuestros representados no son empleados del gobierno, nuestro patrón no es el gobierno y entonces SADOP queda en una postura diferente a los otros gremios porque no somos un gremio paritario. Si el piso que se fija en esa paritaria para los docentes estatales, obviamente de ahí también es nuestro piso para la docencia privada. Por eso fue que la semana pasada SADOP salió proclamando, manifestándonos que era insuficiente la propuesta del gobierno y mandatados por el Congreso resolvimos un paro que se iba a concretar este jueves 3 de marzo. Luego hubo una contrapropuesta del gobierno que nosotros pedíamos, exigíamos al gobierno que hiciera un esfuerzo porque la verdad que queríamos empezar las clases, queremos que el sueldo sea digno, ir subiendo el sueldo que los docentes se merecen. Y la verdad que ahora estamos en una situación de stand-by. Nosotros hemos suspendido nuestro paro hasta nuevo aviso y le exigimos al gobierno que sea claro en la propuesta cuál es la última propuesta firme, real, concreta para el salario docente y evaluaremos si es que vamos a hacer el paro o no. Por lo pronto el del jueves quedó suspendido, por ahora, postergado, pero evaluaremos y también exigimos que el gobierno convoque a SADOP a una mesa de negociación salarial. Nosotros las propuestas las hemos recibido por los medios, sí, tenemos conocimiento. Esto nos lleva a pedir por las informaciones que están circulando en el día de hoy, conciliación obligatoria, retiro de la propuesta, lo que nosotros le pedimos al gobierno que sea claro en cuál es la propuesta definitiva que ofrece al conjunto de la docencia entrerriana. ¿Por qué? Porque ese es el piso que necesitamos los docentes privados para que nuestros empleadores les paguen a sus docentes privados. Por eso es esa exigencia. Y por eso también queremos pedir o decir claramente que nuestro paro no es que se dejó sin efecto, queda en suspenso, queda en suspenso hasta que el gobierno diga en verdad cuál es la realidad económica que van a recibir sus docentes, cuál va a ser su salario y a partir de ahí veremos en el Consejo Directivo que tenemos el mandato del Congreso que se realizó en el mes de febrero, cuáles van a ser los pasos a seguir. Así que le pedimos urgencia al gobierno en una definición. Y también le pedimos que convoque a SADOP, como lo habíamos tenido en los años anteriores, a que esté presente dentro de la mesa paritaria como oyente sin voto. ¿Por qué? Porque lo veníamos haciendo en las gestiones anteriores y creemos que nos corresponde.